¿Qué tal amigos y amigas de Miss Universe Mania? Soy Pachito desde aquí, desde la ciudad de Nueva York. Nuevamente saludándolos con un gran abrazo y con mucha gratitud por hacer parte conmigo de esta hermosa jornada de recordar y vivir nuevamente las emociones que nos trajeron los Miss Universos de antaño. Y nos vamos a ir hasta los de ahorita, ¿no? Estamos todavía en los 80 y estamos llegando a la mitad de esta década dorada del Miss Universo. Pienso que son las décadas más hermosas del Miss Universo, lo he dicho ya en otros videos. Fueron concursos con mucha producción, con mucha magia, ¿no? Con mucha fantasía y con mujeres absolutamente hermosas y despampanantes, con Miss Universos muy bellas, con unas excelentes elecciones y años muy peleados. Este año no fue la excepción, vamos ahora con el año de 1985. Un año muy concurrido y un año también muy bonito para Latinoamérica porque otra latina, señores, se corona y se alza con este preciado título de Miss Universo y le trae por segunda vez la corona a la Isla del Encanto, a la Isla del Coquí, a Puerto Rico. Sí, señores, y ella fue Deborah Carty de Miss Universo 1985 de Puerto Rico. Es la edición número 34 del Miss Universe Bajan y se celebró el día 15 de julio de 1985 en el James L. Knight Convention Center de Miami, Florida. Miami Back to Back nuevamente hace el hosting del Miss Universo en el 85. 79 participantes de todo el globo terrestre, terráqueo de todo el mundo, de todo el universo, se hicieron presentes en este año mágico en el cual se corona Deborah Carty de Puerto Rico y es coronada por Yvonne Riding de Suecia. Bueno, ¿cómo fueron los resultados? Ganadora Miss Universo, Puerto Rico, Deborah Carty de U. Or do, or de U, ¿cómo se diga? De, 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 Deborah Carty de U. La primera finalista fue España, Teresa, Teresa, Teresa Sánchez López. La segunda finalista fue Zaire Cuyonga Moreca. Me recuerdo tanto esas candidatas, las candidatas del Zaire que empezaron a aparecer como en esta, a mitad de los 80, como a figurar. Eran estas mujeres morenas, pero esas negras así carbón. Bien, bien. Pero una mujer súper alta, súper imponente. Me encanta, me encanta, me parecía preciosa. Bueno, la tercera finalista fue Venezuela, Silvia Martínez. Ya estamos viendo aquí a Venezuela metiéndose fuertísimo en las 5, en las 10, back to back. La cuarta finalista fue Uruguay, Andrea López. Y completaron el top 10, Brasil, Marcy Lacan a veces, Canala, Karen Tilly, Chile, Claudia Van Zinjan, Irlanda, Olivia Tracy y Estados Unidos, Laura Herring. Estados Unidos siempre está ahí, en las finalistas. Bueno, continuamos aquí. ¿Quiénes fueron los, a ver, a ver, los jueces? Celebrity judges. Fueron Hardy Ames, Simon Mac, Simon MacCurkingdale, actor, perdónenme la pronunciación, Rocío Jurado. Creo que lo habíamos dicho, o sea, dos veces tan seguidas. Guau, interesantes. Victor Banerjee, Lorraine Dones. ¿Ven? Dos años pasaron, o sea, una Miss Universo era garantizada prácticamente que a los dos años sería juez de Miss Universo. Susan George, actriz, Don Kingman, Olga Guillot, Sherry Lee, Ralph, Robin Moore y John Taylor. Bueno, ¿qué más podemos decir de este año? Los premios de consolación. Los awards fueron Miss Amistad, o la mejor amiga, o Miss Congeniality. Fue Guam. Holanda fue Miss Fotogénica. Y Colombia con Sandra Borda Caldas. Fue la colombiana ese año, de la cual vamos a hablar al final. Una mujer muy bella, una mujer imponente. Pienso, bueno, desafortunadamente no clasificó, pero pienso que mereció clasificar. Se ganó el mejor traje típico o Best National Custom. Bueno, sin más preámbulos, ya tenemos más o menos una idea de dónde fue, quiénes fueron los jueces. Toda la información básica, toda la información previa. Vamos a ver cómo fue el performance de la hermosa Deborah Cartier de Puerto Rico. Aquí vamos. Oh, este es el performance de la hermosa Deborah Cartier de Puerto Rico. Especial guest star, Jean-Paul. Y Miss Universe 1984, Yvonne Freedings. En las próximas dos horas, habrá una nueva Miss Universe. Ella obtendrá una nueva corrupción y una nueva actitud. Hola, soy Deborah Cartier de Puerto Rico. Aquí la ven. Deborah Cartier. Aquí la ven. Peinado muy ochentero, un rostro bonito. Y pienso que, creo que ella era bailarita. Bailarina profesional, la mujer bailaba muy bonita. La verdad, la ponían al frente porque la mujer bailaba espectacular. Y la ven. La ven. Cada vez siempre ponían las que me bailaban al frente. En toda la mitad. Buah, era prácticamente la protagonista del opening. Muy chévere eso. Me parece súper bacano que hayamos visto eso porque así eran los openings de ese entonces. Eran openings con mucho color. Eran prácticamente un carnaval. Eran unos súper openings. O sea, no es como ahora que saben, 19, ta, ta. O sea, los openings de ahora son una pichurria. La verdad que sí, perdónenme. Yo pienso que, díganme si están de acuerdo o no. Pero miren ese show que hacían. Era realmente un show que daba gusto ver. Era un show de color. Era un show de alegría. Era un show de danza. Era un show de canto. Podían músicos. Era una producción de verdad. Estos son los años dorados del Miss Universo, señores. Esto es cuando realmente a uno le da gusto sentarse a ser testigo de un show de calidad. De un show de variedad. ¿No? De talento. Entonces, súper bonito. Donde uno también podía ver a las reinas mostrar su talento. Ahí ven una Deborah Carty 2 súper empoderada. Con una presencia escénica impresionante. Y pienso que desde ahí empezó a ganar puntos. Desde ahí empezó a ganar puntos estando en el frente y mostrando de lo que era capaz. ¿No? Bueno, vamos a ver cuando la llaman a las finalistas. Le pusieron la misma canción que a la otra, creo. La del año anterior. No sé, no me acuerdo, pero parece similar. Vamos a ver la entrevista. Deborah Carty 2. Ella es 19. Deborah Carty 2. Atiende a la Universidad de Puerto Rico que está estudiando. Estudio Humanidades. Y quiere hacer una maestría en teatro. Y quiere hacer otra en lenguas. Dice que para participar en este universo, nuestras candidatas deben ganar un curso previo en sus países de origen. Amiga, te llamo un ratito. Estoy en la mitad de la edición de un video, haciendo un video, entonces no puedo parar. Te llamo ahora. Perdón, es que me entró una llamada, entonces, bueno, ya colgué, sigamos. Dice que su primer concurso fue cuando se tuvo que ganar el título de Miss San Juan. Dice que fue bastante emocionante porque tuvieron un incendio en el escenario. En el opening del concurso. Dice que nos asustamos mucho, fue un momento de mucho susto porque nos tocó salir corriendo afuera. Y tuvieron que tirar agua, y bueno, fue todo un desorden. Y luego tuvimos que esperar cuatro horas para que volviera a empezar el concurso. Finalmente, a las 5.30 de la mañana, fui coronada con Miss San Juan. Y después le dio varicela, y después... Y se fue, después le tocó participar en el concurso Miss Puerto Rico, pero llovió toda la noche. Y lo peor es que el concurso fue a la aire libre. ¡Wow! ¡Qué tragedia! ¿Ves? Just to be here in Miami, she has gone through fire, flood, everything but pestilence. Dice para ella poder llegar a que a Miss San Juan le tocó pasar por incendios, por inundaciones, todo menos una pestilencia. Están con nosotros hoy en día. Gracias, Miss Puerto Rico. ¿Ven a escenar el tan bello? Ah, las próximas de esos años será algo de sueño, aquí una concha. De mucha fantasía. ¡Viva! Yo pienso que Débora era una mujer muy imponente. Digamos que Débora era muy, digamos, ¿cómo lo puedo parafrasear? No es como el rostro de mi gusto, digamos. Yo pienso que había mujeres con rostros más angelicales de ese año. Pero mirando su performance, creo que uno puede ver muchas de las razones por las cuales se fueron una mujer muy inteligente, una mujer muy imponente, y una mujer con mucha cadencia. Con una gran pasarela. La verdad es que se le ve la pasarela que tenía y se le ve la proyección escénica que tenía. 19 años también. Bueno, el vestido me parece muy bonito, muy de los ochentas, con este drapeado aquí. Lindo, lindo el vestido y blanco, ¿no? En el blanco se usaba muchos de esos años. Va a llegar a la avenia, el círculo de los 360 grados de la reina. Los computadores, ese año empezaron a mostrar los computadores y cómo iban quedando en los puntajes. La 3ª competición para nuestros finalistas ha sido completada. Ahora, en la competición de la noche, los judíos dijeron el círculo más alto a... Puerto Rico, 2ª Venezuela. ...Mis Puerto Rico. 2ª lugar fue a Miss Venezuela. Y 3ª lugar fue a Miss Zaire. ¿Cuál de nuestros 10 semifinalistas... Si ven, Zaire, es una mujer muy bella. ¿Cuál de nuestros 5 finalistas? Pero nos descubrirá, justo después de esta palabra, de Ivory Bar. Solo dos más contestantes que tienen la oportunidad de ser Miss Universe. Uno de ellos es... ¡Miss Puerto Rico! ¿Qué nominalistas? ¡Miss Puerto Rico! La última pregunta que le dejan a todas, aquí es el Soundproof Booth, que les he dicho en los videos anteriores. De los amigos, la pregunta es, desde los amigos en la casa y las compañeras aquí en el concurso... ¿Tiene alguna idea de lo que hoy en día las mujeres jóvenes quieren decirle al mundo? ¿Qué mensaje como Miss Universe le querrías dar, digamos, de parte de ellos, de las mujeres jóvenes de aquí del concurso y de la gente de las casas? ¿Qué mensaje querrías dar de su parte? Me gustaría decirle a todo el mundo... Que deben trabajar duro para poder lograr cualquier meta que quieran cumplir o que quieran perseguir. Y que siempre sean muy leales y que sigan trabajando. Gracias, Miss Puerto Rico. Era una mujer muy segura, una mujer que no titubeaba al responder. Una mujer con una obra bonita y con mucha firmeza, con mucha presencia. Ahí se ve bellísima, se ve hermosa, muy bonito ese shot de allí, se ve muy linda. Vamos a ver los resultados finales. Now, before I read this, let me say that any one of our five finalists would make a splendid Miss Universe. Good luck to all of you. Cualquier alguien será una espléndida Miss Universe. I should begin with the fourth runner-up. The fourth runner-up is Miss Uruguay. Congratulations. Esa Venezuela era gigante, Dios mío. ¿Cuánto me dio esa mujer? Mire, le dio una cabeza a todas las otras, miren. The third runner-up is Miss Venezuela. Esos pelos así como con tanta laca aquí que les hacían ver el volumen, el volumen, el volumen, no el afro, sino el volumen. The second runner-up is Miss Zaire. Ellas siempre salían con esas cositas aquí atrás, las de Zaire. Yo creo que con el mismo pelo les hacían como esta flor atrás. Era muy común en las Miss Zaire en ese entonces. No sé si ustedes recuerden los que ya tenían cierta edad para poder ver esas cosas en el 85. Yo tenía nueve años y iba a cumplir diez. Este año es muy chistoso y ustedes lo van a ver porque Miss España pensó que ella había ganado. Ustedes van a ver como ella como prácticamente empieza a llorar, a celebrar cuando él diga que porque ella creyó que ella había sido la Miss Universo. Esta mujer es hermosa, esta española. A mí me hubiera encantado verla con la corona. O sea, para mí era ella, pero yo pienso que Débora Cartido se ganó su corona a pulso. Ahora que estoy viendo bien ya su performance y por eso es importante ver eso para darnos cuenta por qué ganaron. Pienso que Débora Cartido sí mereció su corona. Preciosa esa española, una mujer divina, hermosísima. Con el primer runner-up y luego Miss Universo. El primer runner-up es Miss Spain. ¿Ve? Ahí está ya que se convirtan un poco. La gente está muy rápida. Débora communications, Miss Foto y憂. You are Miss Universo. B Pot compris. ¿Ve a qué? ¿Ve a eso? ¿El SAS? Sí. ¿Guonon all the cash awards? And the magnificent prizes totaling nearly a quarter of a million dollars. Ya subió el premio, perdón, a 250 mil dólares, un cuarto de millón de dólares. El profesor Iván Reeding, grita a Miss Universe Creed. Puedes salir y mostrarte a todos cómo se siente ser el nuevo Miss Universe. Bueno, con este hermoso shot de Deborah Carty-Daw con Miss Universe 1985, con su corona, la bellísima corona que nunca debieron cambiar, los dejo aquí con este video, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de este performance? ¿Piensan que Deborah Carty se ganó su corona merecidamente? ¿Piensan que la reina puede haber sido de España o alguna otra, la venezolana, no sé? Pónganme sus comentarios aquí abajito. Como yo les dije, a mí me hubiera encantado ver a la española, me parecía bellísima esa mujer con Miss Universe, pero pienso y considero que Deborah Carty-Daw fue una merecedora ganadora de ese año de la corona de Miss Universe y traerle esa segunda alegría tan grande a la Isla del Encanto, un país que tiene cinco Miss Universe, vamos a ver otras a través de este viaje que estamos haciendo, y un país que siempre le ha ido muy bien a Miss Universe, que tiene mucho reconocimiento como powerhouse de la belleza. Entonces, bueno, la colombiana ese año fue Sandra Borracaltas de Cartagena, una mujer súper elegante, una mujer alta, esbelta, imponente. Realmente, para mí, digamos que reduciéndonos un poquito a Cartagena, ella no debió haber sido la señorita de Colombia, para mí la ganadora era o Margarita Rosa de Francisco o Pia Duque, una de ellas dos María Pia Duque, pero, y más Margarita, pero pues no ocurrió así. La ganadora fue Sandra Borracaltas, pero una mujer en todo caso muy bonita, una mujer con mucha imponencia, fue la ganadora del traje típico, y yo pienso que así no haya sido mi favorita en el Miss Colombia, ella merecía ser parte de ese Top 10, tenía todo para hacer, y fue una sorpresa para muchas personas que no hubiera sido parte del selecto grupo de finalistas. Bueno, amigos, para no hacer el video más largo, porque este performance, este video que encontró YouTube de ahora fue largo, espero que hayan disfrutado del video. Sin más que decirles, les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde la Ciudad de Nueva York. Nuevamente, gracias por suscribirse, gracias por observar, gracias por comentar, los quiero muchísimo. Peace out. ¡Suscríbete al canal!